Neymar va a ejecutar un córner y recibe el impacto de un proyectil. Cae, el árbitro iba a estar detenido, el partido iba a estar detenido unos minutos mientras la policía boliviana se ubicaba en ese sector. Recuperado Neymar, el juego se iba a poder reanudar el fastidio que tenía el once, claro.